hola amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos como están espero que estén muy bien pues yo estoy muy contento porque nuevamente vamos a sembrar en nuestro terreno miren aquí viene a ver el arado de la tierra ya que pues sembramos para comer va entonces muchas personas se preguntaron o me han preguntado qué se hace o qué hacemos para comer nosotros no no invertimos tanto en comprar maíz porque teniendo las posibilidades nosotros sembramos y como cualquier chapimba todos sembramos entonces ya que pues ahí hay un pedazo de terreno por acá hay que aprovecharlo entonces me habían preguntado la vida que hacen ahora ahorita que tu papá pues está enfermo ya no puede trabajar a trabajar en albañilería voy a sentar por acá ya que ya lo fui a ver y quise grabar este vídeo porque quiero compartir va mi papá trabajaba en albañilería él desde hace muchos años él trabaja en albañilería o hasta la fecha pues ya no puede porque ya creo que ya lo saben va porque no puede pero él le ha gustado mucho la albañilería incluso cuando él él dice ya yo quisiera levantar acá el corredor o algo levantar de blog le sigue gustando aún cuando él estaba ahorita en sus condiciones que está él dice me mira me ofrecieron ese trabajo pero nosotros no lo dejamos porque es muy peligroso que él pueda hacer una mala fuerza y se le salga lo que él tiene entonces en lo que sí podemos nosotros trabajar en lo propio es en el cultivo la agricultura en el cultivo de maíz para comer y pues hay personas que que nos gusta mucho esto y miren que hermoso se mira entonces dirán que hacían david de que vivían o que hacían antes del youtube pues lo hermoso de la vida miren sembrar para cosechar que bonito y quiero enamorarlos acá de este hermoso arado de este hermoso terreno está muy lindo miren está muy bello cuántas personas ahí de que quizá fueron a los estados unidos e hicieron esto de cultivar maíz para estas fechas sólo estamos esperando a que pues esté en su punto de sembrar ya que esto no es sólo de arar y sembrar sino que tiene su punto son cosas creencias chapinas que son una realidad va que a base a la luna uno cosecha entonces acá está estos tareitas muy lindas así es como nosotros pues ahorita así es como nosotros comemos va más que todo comemos porque del maíz comemos las tortillas entonces de acá sacamos parte de nuestra de nuestra comida ya nos va a tocar que limpiar el piñón así es como andamos ando por acá hoy no vino mi mamá porque es algo que que me gusta venir a ver entonces ella está haciendo otras cosas en la casa yo vine a ver el terreno acá así es entonces espero les guste la agricultura bueno a todos digo yo que a la mayoría seamos hombres o sean mujeres pues nos gusta esto de la agricultura es muy bonito sembrar bueno a mí me gusta mucho de lo que de la siembra y después viene la abonada que bonita se mira la milpa verdecita claro que hay que cuidarla muchísimo porque hay veces que hay animalitos las vacas de los vecinos de las personas pues a veces la tentación de verla a milpa a veces se cruzan los cercos pero para eso miren tienen que tener bien arregladitos los cercos porque si no se cruzan y miren la culpa no es de la persona que tiene las vacas sino que de uno que no sabe cuidar su cerco no le da mantenimiento entonces nosotros hemos estado componiendo viendo los cercos y ya a la persona que les ha pasado se ha dado cuenta que cuando le se cruzan a su milpa pues es doloroso y uno no queda de otra que decir mire págame lo que lo que lo que su vaca hizo perjuicio o lo que lo que su ganado hizo perjuicio en mi milpa y así como uno como a mi por cierto no me gustan los problemas pues solo da lástima ver la milpa toda aplastada hubo una vez que fue en un invierno me acuerdo en un invierno muy fuerte digamos tuvo tan fuerte el aire que aplastó toda la milpa y en unas partes la arrancó entonces eso es una pérdida porque ya no se vuelven a pegar va sino que no queda más que arrancarla así es entonces a esto nos hemos dedicado para comer porque si no que vamos a comer va que vamos a comer entonces acá tengo una mi camisa que me gusta mucho miren los guatemaltecos somos chispudos y dice checas dice vamos a ver dice es que lo estoy leyendo al revés pero ahí ahí se alcanza a ver creo entonces acá recordando a las personas que ya tienen mucho tiempo de no cultivar o quizá allá en pedazos que tienen digamos desde estados unidos tienen sus terrenitos pero mandan dicen digamos desde allá mandan a personas no desde allá sino que le pagan a personas estando ahí acá en guatemala para para que le cuiden sus terrenos y le siembren cualquier fruta cualquier cosita ya que pues si hay terrenos hay que aprovecharlos muy bien porque uno tiene que ver la forma para para comer va entonces así es entonces la pregunta digamos la respuesta a la pregunta que hicieron David que hacían antes de que existiera el youtube bueno eso ha existido desde hace mucho pero digamos no no había llegado a guatemala o acá entonces mi papá pues era albañil e instruyó a los demás mis hermanos a que aprendiéramos eso de la albañilería entonces yo tengo hermanos que le hallan mucho a la albañilería pueden muy bien entonces ahorita nosotros con mi papá nos estamos dedicando a nuestra amiga miren chula 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 solo que no se ha acercado la mitad así es entonces es esto a lo que nos hemos estado dedicando ahorita por momentos digamos por momentos de salidas de emergencia con mi mamá ya hemos descuidado de lo que es el canal entonces nosotros vamos a seguir grabando transmitiendo parte de lo que hacemos porque a muchas personas les gusta nuestra cultura y muchos guatemaltecos pues que ya han estado en Estados Unidos o siguen viviendo en Guatemala pero pero no digamos no han visto el terreno arado de las personas de que están en Estados Unidos o quizá de otros países como lo es México Venezuela como se llama el otro país ya se me olvidó el otro país pero hay varios países de donde nos miran entonces muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño video y pues si te gusta la agricultura o te gusta este tipo de videos de mostrando terrenitos bien cuidado no hay que dejar no hay que dejar los terrenos digamos que se llenen digamos que los cercos se caigan y todo eso porque un terreno no saben cuánto cuesta cuántos tiempos de vida dijo porque si tú bueno si uno se da cuenta y se pone a pensar los meses y los años que has trabajado para conseguir algo así es vida son tiempos de vida entonces uno tiene que pensar cuántos tiempos de vida te costó o cuántos minutos cuántos días cuántos meses de tu vida te costó ganarte esto así es entonces hay que aprovecharlo cuidarlo y saber valorar lo que nos cuesta entonces muchas gracias y acá les dejo este video espero les guste mucho yo soy David y nos vemos en otro próximo video nos vemos en la siembra si te gustaría ver la siembra suscríbete comenta y te voy a enseñar cómo vamos a sembrar este hermoso terreno entonces hasta me lo vas a querer comprar pero no se ven entonces bendiciones y cuídense mucho chau